Yemaya Yemaya me dijo a mí, que ahora yo soy su amigo Yemaya me dijo a mí, que ahora yo soy su amigo Que sería él, sería su enemigo, si algo malo me pasa a mí Siga tomando su río a mí, y no se me meta conmigo Yemaya me dijo a mí, que ahora yo soy su amigo Yemaya me dijo a mí, que ahora yo soy su amigo Deja usted, tenga usted mucho cuidado con lo que habla por allá Mira mulato, te están velando, retírate para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, María! ¡Gracias! Yemaya me dijo a mí, que ahora yo soy su amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!